Mirá, Leo, está en la puerta. Vamos. Vamos. Bueno, empezamos. Cami y vos, ¿a dónde? A lo de Bárbara, en flores. Después hay un mueble. Sí, en caballito lo de mi madre. Ok. Después te pasamos a buscar por lo de Bárbara. Y vamos a lo de Mariana. Ahí buscamos el colchón. ¿Y listo? No, más o menos. Después te hemos cuadrado para acá. De ahí al aeropuerto. Ah, ¿tenés venir a cenar después? Bueno, dale. Manejás vos, Carmen, por fa. ¿Tenés las llaves? Están puestas. Cualicosa nos llamás. Bueno. No, más o menos. No, más o menos. No, más o menos. No, más o menos. Gracias.